Si fuera más guapo y un poco más artista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi camisa más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal, se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro me hago pequeñito y me pongo a temblar. Y así pasan los días de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro me hago pequeñito y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando, supongo que piensas que chico más tonto y me quiero morir. Pero el tiempo se pasa y te acercas diciendo, yo aún no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado, un día especial, este 11 de marzo. Me tomas la mano, llegamos al túnel que apaga la luz. Te encuentro la cara, gracias a mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón. El último soplo de mi corazón.